Dice la leyenda que el padre de Pedro Figari había llegado a las costas de Montevideo nadando de un naufragio que hubo a la altura del Banco Inglés. Fueron después ocho hermanos que fueron llegando desde Génova y Pedro nace en 1861, ya había quedado atrás la Guerra Grande, obviamente venía creciendo la oleada inmigratoria, venía todavía el reflejo de los motines militares, ya estaba la primera presidencia de Valle, ya estaban sufriendo las consecuencias de la crisis financiera, las revoluciones en el campo, las revoluciones blancas. Esa era la historia que estaba rodeando un poco el nacimiento y los primeros años de Pedro Figari. Figari hizo la carrera de Derecho, se recibe de abogado y consigue un cargo en la Administración de la Fiscalía de Hacienda. Poco después, en 1889, lo designan como defensor de pobres en lo civil y en lo criminal. De eso va a vivir hasta 1897. Y uno de los episodios que más lo va a marcar a Figari es la defensa de un acusado de un asesinato político. Fue un 14 de octubre de 1895 donde asesinan a Tomás Butler, un joven dirigente del Partido Nacional y un militante acérrimo contra el Partido Colorado. Corría la presidencia de Juan Iliarte Borda y lo acusan a un alférez, a Enrique Almeida, un militante del Partido Colorado, lo acusan de ser el asesino de Butler. El asesinato de Butler generó una gran conmoción nacional porque inmediatamente se exacerbaron los ánimos entre los dos partidos tradicionales al punto que el directorio en pleno del Partido Nacional asistió al entierro de Butler y en el cementerio el que hizo el discurso de despedida fue Luis Alberto Herrera. Como defensor de pobres en lo criminal lo designan a Pedro Figari en la defensa de Almeida. Él, desde las primeras entrevistas que tiene con Almeida en la cárcel, se da cuenta que lo están acusando erróneamente. Es así que él comienza a defenderlo. Hay después un libro que se llama El crimen de la calle Chaná, un error judicial, publicaciones en defensa de la alférez Almeida que Pedro Figari publica unos años después en 450 páginas. Es decir, acá él denuncia una tremenda injusticia social, una fuerte corrupción a nivel de lo judicial y Figari consigue derrumbar como un castillo de Nalpes toda la acusación contra este alférez. Después de cuatro años de estar preso, se prueba, Figari prueba, que no hay forma de acusar a este hombre del crimen de Butler. Que muy poco después aparece la corroboración de este error judicial, ya que el real asesino es descubierto y confiesa. La carrera de pintor de Figari, que muchos dicen que empieza mucho después, no es cierto. Ya desde estas etapas, durante el juicio y toda la defensa, él comienza a hacer croquis. Croquis de los personajes, inclusive del mismo, del acusado, del jueces. Son croquis muy expresivos como caricaturas. Acá ya empieza a mostrarse la primera muestra de Figari y su veta plástica, temprana vocación plástica, cuando era todavía abogado. Su carrera política también empieza en temprano, ya en 1900 consigue ser electo diputado por el Partido Colorado por Minas. Y desde su posición política, lo que más le interesaba a él era el tema de la enseñanza. Y ahí él promueve lo que se llamó después la Escuela de Bellas Artes. Tuvo una reelección en este cargo de diputado y allí es marcado como uno de los pensadores importantes en esta nueva educación positivista. Él lo que buscaba y lo que quería era que el arte fuera utilitario, que la enseñanza fuera utilitaria. No ese humanismo de lujo, de filosofías y de éticas, sino que los estudiantes pudieran aprender un oficio, un oficio que tuviera una fuerte impronta artesanal y artística y que eso lo llevara rápidamente al trabajo y a la creatividad. En 1915 lo designan como director de la Escuela de Artes Oficios, donde allí despliega toda esta filosofía. Dura poco en el cargo porque la burocracia nacional y la política del momento lo pone muy disconforme. renuncia al cargo, pero se está moviendo ya en el mundo a partir del Art de Coe en Francia, se está abriendo esta línea del trabajo artístico en herrería, en madera, en muebles, en cortinados. Y digamos que la impronta de Figari con respecto al mundo del arte y de la industria tiene una enorme coincidencia con la época.